Buenas amigos, bienvenidos a su canal El Pasticho. En esta ocasión les tenemos una receta muy especial que de verdad la acepta en todas las dietas. Es un flan o según el país podrían llamarlo también un mousse basado en el fruto del kaki y chocolate. Solamente estos dos ingredientes y van a dar de resultado un flan o un mousse cremoso, firme, delicioso, sin necesidad de azúcar. Va a ser agradable, dulce, naturalmente, como se podría interpretar y de gusto para todos. Así que continuamos. Ok amigos, en un resumen, aquí tenemos los kakis, aquí tenemos el cacao. Vamos a utilizar una licuadora de inmersión. Aquí lo vamos a licuar y estos son los distintos envases que ustedes pueden utilizar. Ya usar los que tengan al alcance. Pueden ser así, pueden ser moldes de figuras, redondos o capacetes. Y lo bueno es que solamente necesidad de ir al refrigerador o al freezer mínimo por dos horas. Y vamos a tener ese flan, ese mousse delicioso, suave, sin azúcar, pero bastante grato y delicioso. Así que vamos a proceder a pelar los kakis. Ok, ahora vamos a proceder a hacer la mezcla de los kakis, la pulpa, con el cacao. Los ingredientes, la cantidad y todo, van a estar en la parte inferior de la ventana de visualización. ¿Correcto? Vamos a mezclarlo con una cuchara, primeramente, para que no quede todo lo seco o el polvo arriba, sino que ya tenga algo de humedad. Ok. Y ahora procedemos. Seguimos. Hasta que se haga una mezcla homogénea. Aquí es por la cantidad. Más kaki, más fácil. Y ahora vamos a enmoldar. Ok, 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 vamos a enmoldar. Señores. Gracias y muy buen provecho.